Buenas tardes, noches y días, hoy soy Vaspec y les traigo nuevas noticias sobre Pro Evolution Soccer 2018 y como podrán ver de fondo, el Milan, el Inter de Milan y el Arsenal serán los nuevos 3 equipos partner de este PES 2018 como podrán ver, se les está haciendo un escaneo facial y corporal a los jugadores que incluye tatuajes y player ID, señoras y señores les estaré dejando unas imágenes de fondo en las que como están viendo los jugadores ingresan a esta cámara de escaneo y realmente es impresionante ya que los escaneos antes solo se hacían de la cara pero ahora PES han incursionado esto de hacer escaneos corporales para que los jugadores no solo tengan una cara parecida y un cuerpo predeterminado no, PES quiere que los jugadores con su cara y su cuerpo sean totalmente idénticos como podrán ver, hoy se tomaron los escaneos del Arsenal ya los del Inter de Milan y los del Milan están hechos están terminando con el Arsenal y podemos ver a la cassette a varios jugadores del Arsenal haciéndose sus fotos para los escaneos faciales y corporales también los jugadores que tengan tatuajes serán escaneados sus tatuajes serán escaneados y serán representados en el juego y realmente es una opción excelente para Konami para facilitar su trabajo y no tener que estar haciendo tatuajes manualmente como podrán ver, ahí está Beledín tomándole fotos a los tatuajes y el cuerpo de Beledín también será totalmente escaneado ahí como podrán ver la mascota del Arsenal también está siendo escaneada vamos a ver que sorpresa nos trae Konami, esto es una cosa muy curiosa la mascota también siendo escaneada ahí está Wiltshire dentro de la cámara siendo escaneado también se dice, se rumorea que podrá venir el Emirates Stadium que es el estadio del Arsenal vamos a ver, ya recordemos que San Siro está en el juego y vamos a ver que aunque nos sorprende vamos a ver si las mascotas del Inter y el Milan también están y bueno chicos eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima, chau